Oye el mundo y Beto, aquí el nuevo show ¿Para quién? One more time La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena te gusta, esa es la que te toca, esa es la que te coge, la que no te deja La Sumba Buena se baila, ya sé que es tu camela, un risa pa' ti tú quieres Siempre con sonrisa, cus y cus